Electrolavesa, el mejor sistema, su mayor confianza. Hola, buenas a todos y a todas, soy Álvaro del restaurante Andere. Este es mi lugar de trabajo donde cada semana vamos a elaborar platos del restaurante a nuestros invitados del programa Tu Alma por una Cena. Este es nuestro comedor de carta, donde solemos sacar a nuestros clientes y amigos esas últimas creaciones de nuestra cocina tradicional con toques vanguardistas. Aquí estáis, en nuestro pequeño tesoro, el jardín, en un entorno natural resguardo de la lluvia. Piérdase para reencontrarse en los parajes. Si quiere evocar el pasado en un hotel encantador y moderno, los parajes. Por unos días no piense. Relájese y disfrute en un hotel mágico y especial. Los parajes. Y en una villa monumental. La Guardia. Todo esto y mucho más en La Rioja La Besa. Su punto de encuentro. Los parajes. Su hotel para recomendar. ¡Qué bien huele! Delicioso. Hacía tiempo que no probaba un café tan rico. Pues es mi café de toda la vida. ¿Ah, sí? Y aunque... Frente foarte in'? ¿Qué? Hoy. En el momento de hören o nada más les quiero poner. De hecho. Hoyo, sí. Te aguas. Hoy. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Manolo! ¿Qué llevas media hora? ¿Dónde está el cuchillo de la mesa, seis? Gracias por ver el video. Y seguro, seguro, que a alguno de ustedes que nos están viendo le deben eso, la vida, yo entre ellos. O sea que, lo dicho, estén ustedes atentos a lo que pasa en el programa, porque les va a ayudar. Pero no quiero ponerme en lo dramático, porque no es el programa así. Este es un programa para pasarlo bien, para disfrutar, para divertirnos. Y con nuestro invitado lo van a pasar ustedes divinamente. ¿Qué como es? Inteligente, encantador, buena gente, campechano, observador, que es muy importante para su trabajo. Y en su trabajo es uno de los mejores de este país. Y tenemos la suerte de que vive aquí, en Vitoria, Gasteiz. Aunque, mirándolo bien, yo siempre me he preguntado por qué la gente prefiere a los actores, a los deportistas, antes que a personas como nuestro invitado, como nuestro VIP, que son capaces de salvar la vida a la gente. Pero, en fin, son cosas de este mundo y de la vida. Álvaro, vamos a recoger a nuestro invitado. ¿Te parece? Es genial, de veras. Pues sí, el doctor Ignacio Camacho. Buenas noches. Álvaro. Buenas noches. El mejor cardiólogo del mundo para mí. Y, ojo, un gran shibarita. Sabe de cocina todo. Y de caldos. Si lo van a pasar ustedes con él, fantástico. ¿Está bien, señor Camacho? Sí, sí, muy bien. Estoy en agradable compañía. Eso es lo que esperamos todos. Nosotros y los televidentes. Bueno, eso espero. Bueno, y además tenemos un vino realmente especial. Un vino de una bodega de un joven fantástico que vive en Vitoria y que la bodega la tiene en la guardia. Miguel, la espada. Es un crianza excelente. Para lo que nos ha puesto Álvaro, genial. Muy bien. Gracias. Bueno, antes de que nos venga nuestro cocinero, yo te quería preguntar una cosa. Dime. Señor Camacho. Usted es un hipuzcuano casado con una pamplonesa, Carmen... De Estella. De Estella. Navarra, entonces. Una navarra, Carmen Zunzarren, y lleva muchísimos años en Vitoria-Gasteiz. Le costó mucho acostumbrarse a los babazorros. ¿O no somos tan diferentes como los navarros y como los hipuzcuanos? Yo creo que son muy parecidos los alaveses a los hipuzcuanos. Por lo menos en la zona donde yo crecí, nací y crecí, yo soy de Vergara, y venía con mi madre a hacer las compras de Navidad a Vitoria, a la antigua plaza de Abastos que estaba en la plaza de Abastos. Y, bueno, mi abuelo materno era de Vitoria. Bueno, o sea que tiene un punto usted también de babazorro. Incluso creo que una de las tallas de la catedral por la parte de fuera es su cara, porque los tallistas, cuando acabaron los santos o alguna cosa de esas, quedaban espacios para... Y se tallaron unos a otros. Ah, mira. Y una de las tallas de la catedral nueva, de las esculturas que están fuera, creo que es la cara de mi abuelo materno. Vale. Bueno. O sea que me siento muy bien, me siento como en casa. Como en casa. Claro. Muchos años lleva, o sea que se tiene que ser como en casa. Me siento en casa. Sin dejar de ser vergades, ¿eh? Lógicamente. Nunca hay que perder las raíces. Usted tiene muchas aficiones, ha sido buceador, ha sido alpinista, es capitán de barco, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que sé es que le gustan los pichirichis, las cosas, novedades tecnológicas, por las que pierde la cabeza. O sea, dícese, vamos, tablet, el último móvil, ordenadores, portátiles. Bueno, ¿de dónde saca tiempo? O sea, entre sus pacientes, que son muchísimos, atender a sus conferencias, atender a su mujer, a sus hijas que viven en Madrid y que las va a visitar muy a menudo, a irse a su isla favorita que es Menorca, ¿cuándo tiene tiempo para jugar? Pues la verdad es que no requiere mucho tiempo. La afición a una cosa encuentra momentos en cualquier sitio y en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, leo con verdadera pasión una página que se refiera a todos esos tipos de aparatos. He descubierto que hay una revista que habla prácticamente exclusivamente de esos aparatos y soy absolutamente seducido por ella porque me encanta verlas y leer las cosas y aprenderlas. Desde siempre una cosa que me gustó fue, parece mentira, pero leer el libro de instrucciones de un aparato. Fíjese, lo que a nadie nos gusta, yo desde luego soy incapaz de leerme unas instrucciones. O sea, que al doctor Camacho lo que más le gusta es leer instrucciones. No, lo que más no, pero me gustaba mucho leer el libro de instrucciones de un aparato y los pichinichis me gustan mucho. Y además eso es una cosa que nos ha ido acompañando a lo largo de los años con una evolución tan rápida y tan maravillosa que en este momento me sorprende que yo llevo en el bolsillo un ordenador con infinita más memoria que el primer ordenador que tuvimos en el servicio de cardiología. Era una máquina enorme y con una memoria que era incapaz. Y además lento. Lento, lento, vamos. Una cosa extraordinaria. Y ahora en el bolsillo, casi en un llavero, llevo almacenada memoria como no podía uno ni sospechar hace muy pocos años. No, no, es que corremos demasiado, corremos demasiado. No, eso ha coincidido también con la evolución. La cardiología es una especialidad en la que el diagnóstico por imagen ha evolucionado muchísimo. Y eso se ha debido a la informática. Y entonces, un poco de la mano de eso también, pues me apasionan todos los aparatos electrónicos, los climáticos, las cámaras de fotos. Es una cosa que viene unida, ¿no? A su trabajo como cardiólogo. Sí, quizás un poco, sí. Sí, mi mujer me ha llamado alguna vez Don Botón. No botón de camisa, sino botón de apretar. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con Carmen. Usted es Don Botón. Sí, sí, me gusta mucho. Buenas noches. Vamos a empezar con el señor. Hola, buenas noches. Esto es un mojito para abrir boca. Luego vamos a servir una menestra de verduras. Qué buena pinta. De Navarra. Y luego, como al señor le gusta la caza, un poquito de pichón. Y luego dos postres, porque también nos hemos enterado que es goloso. Unos higos con helado de piñones y una crema de maracuyá. A ver si les voy a dar algo. Qué bien. ¿Le gusta, señor Camacho, lo que le ponen para cenar? A mí me gusta todo. Lo que no sé si no será una cena demasiado grande, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a disfrutar. Vamos a empezar. Muy bien. Qué buena pinta. ¿Qué tal? Exquisita. Riquísimo. Bueno, yo me he enterado que lo último que hace usted es ir a trabajar en bici. A ver, ¿por qué lo hace? Por deporte, por ahorrar, porque es bueno para bajar tripa, porque es bueno para el corazón. ¿Por qué? Pues un poco por todas esas razones juntas. A ver, la bicicleta es un magnífico vehículo. Solo tiene el inconveniente en Vitoria de que es difícil aparcarla sin riesgos de que te la levanten. Que desaparezca. Digamos que desaparece, ¿no? De que desaparezca. Entonces, si no, es un magnífico vehículo para moverse. Vitoria está, además, muy preparada para la circulación de bicicletas. También ando en moto. Y la razón por la que es más importante por las que bajo, yo vivo cerca de Armentia, y la razón más importante por la que bajo a Vitoria en moto o en bici es porque la dejo y llego a los sitios sin tener que preocuparme de dónde aparcar el coche. Yo pienso que Vitoria sería bueno que tuviera algún aparcamiento a las llegadas a Vitoria grandes, a unos aparcamientos grandes. ¿Vigilados, se está diciendo? Sí, incluso pagando, que podríamos dejar el coche, los que vivimos un poco en las afueras, y una vez llegado el casco urbano, que el casco urbano se puede patear perfectamente, movernos andando. ¿Pues le va a hacer usted feliz al señor Maroto? Bueno, no es mi intención, pero tampoco me parece mala idea. ¡Sardinas! ¡Sardinas frescas! ¡Sardinitas de Bermeo! ¡Tan frescas que me saltan del cesto! ¿Cesto? Son los problemas del directo, ya lo siento. Estábamos hablando de la bici. De las bicicletas y de Maroto. Bien, vamos a cambiar, nos ha contestado ya lo de la bici. Soy la última, Bermeana. ¿Qué? ¿Dónde está el jefe? Traemos a Arminas frescu, ¿eh? Un momento, doctor Camacho, que no me parece normal esto. Pues no entiendo nada, no entiendo nada. O sea, estaba hablando con el maestro y me dice, no hay nadie. Y no hay nadie. Pues una voz se había. ¿Verdad? O sea, me dice, me han dicho a ver si estoy loco. No, no, no había. Lo que me faltaba. Vendían sardinas. Sí, sardinas. Y además aquí, en un restaurante, fatal. Bueno, ¿cómo sería bueno mantener sano el corazón, doctor? Bueno, pues esto... ¿Esta comida que le ha dicho sería sana para el corazón? No del todo. Las verduras de Navarra sí, seguramente esto también. La caza, depende del... La caza es un... En general son animales... La caza son animales con bastante grasa. Aunque sean animales que andan por el monte... Sí, son libres. Hacen mucho ejercicio físico y no tienen mucha grasa acumulada. Pero la carne es rica en ácidos grasos, animales... El colesterol malo, diríamos. Sí, sí. Y el postre, pues tampoco es que los dulces, las tartas y esas cosas sean... Yo diría que esta cena sería maravillosa si fuera esto, las verduras, para el punto de vista, desde el punto de vista del corazón, ¿eh? Un poquito de pescado, muy poco, y al final un postre de fruta o algo así. O casero, en su defecto. O casero. Sí, porque los postres caseros llevan menos ácidos grasos saturados y añadidos. Los conservantes y colorantes, muchas veces, la bollería industrial y los dulces industriales no son buenos para el corazón. Otra pregunta. ¿Se da en usted el refrán en casa del herrero cuchillo de palo o no? O sea, usted mantiene una comida sana en su casa. No. Yo en mi casa, yo no tengo... Mis tiros de colesterol son muy bajas. ¿Tiene suerte? Sí, tengo suerte, efectivamente, tengo suerte, porque no he hecho nada para merecerlo. Porque yo soy lo contrario. Bueno, pues eso, es así. Me ha tocado tener un colesterol bajo. De forma que no tengo ningún remordimiento de conciencia a la hora de comerme un bocadillo de bacon, por ejemplo. Que me encanta. ¿Qué beneficia? Hombre, procuro, como mi mujer es navarra, en mi casa se come mucho, muchas verduras. Me gustan mucho las legumbres y me gusta, y a los dos nos gusta mucho el pescado. De eso sí. Y además tenemos una pescadería cerca maravillosa, que creo que es de las mejores del mundo. Y efectivamente comemos pescado con mucha facilidad. Y eso sí que es así. Pero no me pasa nada por comerme un día unos bobos fritos con morcilla. Bueno. Otra pregunta. ¿Los alaveses mantenemos sano nuestro corazón o no? ¿O hay, digamos, hay alguna zona del estado en la que coman mejor que nosotros? Yo, vamos a ver, más sano que nosotros, los alaveses probablemente, sí, en las zonas rurales del interior de la península, aunque a veces coman cosas que no parecen teóricamente muy buenas, como comen mucho cerdo, por ejemplo, pero el cerdo es bueno, o el cordero, pero comen poco, comen menos. Nosotros, los alaveses, los guipuzcoanos, los navarros, la gente que estamos viviendo por aquí, tenemos tendencia a una sobrealimentación, que es nuestro principal pecado. En mi caso, no hace falta más que mirarme para darse uno cuenta de que efectivamente yo como con cierta sobrealimentación. Tengo sobrepeso. Bueno, en su vida de cardiólogo... Y eso es frecuente en Áraba, en Guipuzcoa y en muchos sitios. En su vida de cardiólogo seguramente habrá tenido usted infinidad de anécdotas. Yo quisiera que me contara la más curiosa. Uy. Que tiene muchas. A ver, hágase un juego en la cabeza. Me doy un segundo para... Hace unos años, tuve una reclamación, cuando yo trabajaba en Chagorrichu, de una señora que vino con su hija de 15 años y al auscultarle me di cuenta que tenía un poquito de mugre en la espalda. Y le dije, señora, es muy importante que enseñe usted a su hija que la higiene personal es muy importante. Y me dijo algo así como, es que como está con el desarrollo, yo le contesté, pues si tiene usted que esperar hasta los 25 años. Fatal. Bueno, se molestó y fue a quejarse a dirección y de vez en que me llamaron para preguntarme qué había pasado. Y yo les dije lo que había pasado. Y me dijeron que la señora había pedido que me disculpara. Y le dije que no, que no solamente no me disculpaba, que había cumplido con mi obligación. Había hecho algo que tenía que hacerlo, que era decirle a esa señora, por favor, le enseñé usted a su hija. No, porque la higiene personal es muy importante y algunas veces falla. Usted es muy buena gente, pero yo sé que tiene usted un pronto, un poco difícil, digamos. Sí. ¿Qué es lo que le hace a usted perder los papeles? La impaciencia. La impaciencia. Y creo que cuando intento decir algo y noto que no me están prestando atención, me excito más. A eso mi mujer le llama puto carácter. Dice que tengo que haber dado alguna de mis hijas también, la otra no. Pero es así, o sea, yo estoy hablando y cuando algo, noto que no me escuchan, estoy diciéndome a dónde va el manzana extra y con el... Al final me empiezo a calentar porque me pongo muy nervioso. Bueno, usted es un hombre, un doctor Camacho, que se le ve y le gusta hacerse notar. ¿Cómo se siente usted cuando de repente nota que pierde usted protagonismo, que ya no es el protagonista de una conversación, de una reunión, etcétera? ¿Se siente raro o lo acepta o cómo? Me siento estupendamente. Cuando eso ocurre... Tengo que decir a un amigo suyo y mío que ha errado, que ha errado. No, quizás, a ver, no me gusta ser protagonista. Cuando observo que hay alguna falta de protagonismo, quizás hago algo para evitarlo, si es que es necesario. Pero me gusta siempre que haya otro que sea el protagonista. Lo que pasa es que tengo un carácter bastante abierto. A mí me gusta mucho observar a las personas y me gusta mucho, creo que sé, valorar a las personas. En su justa medida. Bueno, creo que sé valorar, creo que sé apreciar a las cualidades y defectos algunos, naturalmente. Pero todo, tenemos que andar en un equilibrio. Sí, entonces, pero yo soy bastante tímido. A mí, por ejemplo, me sobrepongo a la timidez, pero no me gusta ser protagonista. Solo me gusta ser protagonista cuando estoy con los míos. Cuando estoy con los míos, sí, ¿no? Entonces, sí. Yo soy capaz de contar chistes, soy capaz de cantar, No soy capaz de contar cosas. Lo oyen, ¿eh? Es capaz de contar chistes. Pero cuando estoy con los míos. Pero como es amigo mío, le corto, como es amigo mío, o sea, me va a contar un chiste. Y aprovechando que estamos tú yo solos aquí sin que nadie nos oiga. Luego me contará un chiste. Pero bueno, hay una pregunta que es común para todos, y ustedes lo saben, para todos los invitados. Y es, ¿por qué vendería usted su alma? Yo le voy a decir, por ser más joven, por vivir 100 años, por tener un cuerpo 10, por un hombre, por una mujer, por el premio Nobel de Medicina, por ser americano, ¿por qué? Bueno, yo no vendería mi alma. No hay más que una, ¿no? Pero por alguna razón, si tuviera que escoger una de esas razones, no sería por tener un cuerpo 10, sino por tener una salud 10. Bueno. Por tener una salud 10. Es decir, por encontrarme siempre eufórico, siempre eu... Sí, sánico. Ahí está. Eso es. Atentos, eso es importante. Fíjese, lo que él prefiere es una salud 10. Vamos a ver. Usted nos está haciendo la puñeta porque como se quiere jubilar, se quiere jubilar, vamos. Vamos, tiene usted a todos los pacientes, incluido a mí mismo, y a la clínica donde trabaja, contento. No le podemos convencer de que no se marche y de que encima nos quiere abandonar o que se quiere usted ir a Menorca. Encima a Menorca. No, a Menorca no me quiero ir a vivir, a Menorca me quiero ir en las temporadas buenas, en temporadas de verano, con una luz magnífica que hay allí. Fantástica. Con un mar magnífico que hay allí. En un barquichuelo que tengo allí. Bueno, bueno, lo de barquichuelo es Menorca, es un barco, es un barco. Es un barquichuelo, es una barca, es una barca. Bueno, pero no es que me quiera jubilar, es que me debo de jubilar. Las generaciones actuales de cardiólogos vienen con una formación distinta, más completa. Les falta la experiencia, les faltan los años de rodadura, pero vienen con una gran experiencia y con una gran formación. Entonces, en este momento, por eso te decía antes de la evolución de las técnicas de diagnóstico y también de tratamiento, hay que estar muy al día. Me he pasado la vida yo antes cuando me preguntaba sobre en qué empleo, dónde saco tiempo para esos aparatos. Una cosa que no he dicho es el tiempo que ha sido mucho que estudiaba en mi casa, leyendo cosas de medicina. Porque en medicina y en cardiología especialmente no te puedes parar en un punto. Hay que estar constantemente en evolución. Y yo siempre sentía que había que estar un poco en la cresta de la ola, entre la gente que más activa es y más sabe. Cuando llega un momento en el que te das cuenta de que no te apetece mucho estar en lo alto de la ola. Te apetece más disfrutar de los tuyos y de la luz y de un atardecer y un gin tonic en el atardecer con mi mujer. Entonces cuando dices, bueno, es que ya, y además ya he pasado con creces hasta las edades que puede que Rajoy estos días diga que es necesario pasar para jubilarse. Ya, pero ya sabe que lo que dice Rajoy, trabajar, trabajar y trabajar. Una suerte para el que tenga trabajo, para el que no tenga fatal. Hay gente que le gusta tanto trabajar que no puede vivir sin trabajar. Pero a usted le gusta disfrutar. A mí me gusta trabajar, pero dicen de mí mis amigos que tengo más vicios que una puerta vieja. Y por lo tanto me gusta disfrutar de ellos. Dicen también, soy un disfrutón. Y es verdad. Yo disfruto mucho con las cosas. Y disfruto con las cosas. También he disfrutado de mi trabajo mucho. Disfrutado mucho. El ser médico en una especialidad como la mía es un poco como la mar o como una amante que te da disgustos tremendos y momentos maravillosos. Bueno, pues le voy a hacer otra pregunta. ¿Un fonendo, una escopeta, un tenedor o el último modelo de móvil que acaba de salir al mercado? ¿Qué elegiría? Claro. El móvil. ¡Ah, el móvil! Muy bien. Pero si no es trola, si era cierto lo que me decían las de la cocina para deshacerse de mí. Si estás aquí, camachín. Carmechu Nais. Hola, Carmechu. Bueno, bueno. Ay. Sí. Desde luego, desde luego. Pero qué emoción. Tres meses. Tres meses ando detrás de ti, ¿eh? ¿Detrás de mí? Tres meses detrás de ti. Y nada, siempre me dicen lo mismo. Como la zarzuela, pero no la de mariscos, ¿eh? Que me han dicho que es muy buena para el corazón. Oye, quietas, ¿eh? Formalitas. Es que tengo miedo de que me salten las sardinas. Oye. ¿Están vivas? Oye, hombre, frescas, frescas. Oye. Ajá. Pues, resulta que me dicen, me dan largas y largas y largas y la tese esa, esa. También, ¿por qué no te largas? Que si estás, que si no estás, que si, que si, que si no estás, que si estás en Menorca pescando, Urca, anchovas, palafrescas, las del Cantábrico, ¿eh? Bueno, que si estás también en una conferencia. Es que ¿dónde no estás tú, oye? Pues, eh. Claro. Por lo que dices en la consulta. Bueno, sí, en la consulta. Así me andan largas y largas de todo. Que si para dentro de un mes, que para dentro de un mes, porque que tienes mucha gente con el corazón partido. Oye, que tienes mucha, muchísima gente con el corazón partido. Yo también tengo el corazón partido, corazón partido, lleno de arritmias y estrasístoles y llenita de palpitaciones, ¿eh? Mira, 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 mamá. A ver, no me notas. Sí. Doscientas, creo, ¿eh? Sí. Doscientas, creo, ¿eh? Doscientas son las sardinas que llevo sin vender. Por eso tengo tantas palpitaciones, ¿sabes? Muy rápida, muy rápida. Oye, ¿ya me comprarías un kilito? Bueno, depende de precios. Ya empezamos con el precio, precio, todas o nada, ¿eh? Ellas me dicen que a tres, si yo le digo que a cuatro, no. Ellas me dicen que a tres, ya. Mira, te dejo la mano fresca y ya me dirás después, porque desde luego, vamos, ¿eh? Ya te... Sí, ya te compraré un kilo de sardinas. Ya me comprarás. Si son frescas y a mí sardinas me gustan mucho. Sí, ¿eh? Mucho. Pues, oye, luego negociaremos, ¿no? Y además me como hasta la cola. Ay, qué bien. De las sardinas, no, de las anchoas. Pues ahora creo que ando mejor de palpitaciones, ¿eh? Sí. Sí, ahora desde que me has dicho, luego haremos negocio, ¿no? Sí, haremos. Toda la sexta igual, ¿no? Bueno, ya veremos, no sé cuánto he traído. Ay, machote, machote, ay no, cam, cam, macho. Es que soy un poco dislésica, ¿sabes? Un poco tonta de estas de monta tanto, tanto, monta. Isabel como Fernando. O esto del orden de factores no altera... El producto. Oye, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Sí, me voy a ir ahora. Ahora que estamos haciendo negocio el camarón y, ¿eh? Ahora que... No, no me ha dicho ni muy ni más de las palpitaciones mucho así. Espera, espera. Pero ahora que estamos haciendo negocio me voy a ir con el y... Espera, que me he perdido. ¿Camarón? ¿Está hablando usted de camacho, el doctor? ¿Está hablando de camarón? ¿El cantante este andaluz de Cantejondo, que murió hace muchos años, o me está hablando de los camarones de Cádiz? ¡Uy, buruta, jo! ¿Estos cómo andan? ¿Estos de la televisión? Ya te digo, están todos chinaos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué locos? O sea, oye, ¿ya sabes de qué estás hablando? Oye, ¿de qué estás hablando? Tú sabrás. ¡Que venga, Álvaro! ¡Que venga, Álvaro! ¡Ay, ene! Pero no te he dicho, pues, qué pobre, qué pena de chico. Pues es joven todavía, ¿eh? Estos, estos es que son, desde luego, una carga, ¿eh? Luego, pasa lo que pasa, una carga, son para la mujer y para, o para la madre, ¿eh? Desde luego, desde luego, tendrán que rezar a la Virgen de Umbe, para casos así, para casos, por casi milagros, la Virgen de Umbe, ¿eh? Para casos así, desesperados, ¿eh? Y si no, a la de Aranza, tú también. Ah, bueno, a cualquier Virgen siempre estará bien rezar, la vamos a expresar. Incluso a la de Oro. Incluso a la de Oro, a la Blanca, a todas, chico, oye, cuando se dice rezar, se dice rezar y se pone aquí a todas en marcha, ¿para qué? Porque con estos casos de desesperados hay que rezar mucho, ¿eh? Oye, pero, centrémonos, centrémonos. ¿Qué me dices, eh, de mis palpitaciones? ¿Es preocupante este mal galopante o simplemente no es importante? No, no es preocupante. ¿No? No. Ay. Los estresístoles se dan en gente que tiene mucho estrés. Ah, claro, las sístoles. Estrés, sístoles. Estrés, y cuando tienen tres sístoles, ¿qué son? Son tres, entonces son tres sístoles. ¿Y si son de monstruos? Es que, no sé, camachos, que me dices unas cosas bárbaras, ¿eh? Tranquila, estate tranquila. Bueno, bueno. Que los estresístoles se sienten mucho, pero no pasa nada. Ya, ya. No pasa nada. Bueno, bueno, la cosa es que, este chico me ha dado miedo, ¿eh? Porque, desde luego, ya me decían, ¿eh? Ya me decían los de, todos los de la televisión, ya me decían mi amiga también, mi amiga esta, la pobre Marichu, me decía, ay, anda que cuidado, pon cuidado con los de la televisión, porque aquella, la pobre, pues también se lió con un chispas de estos, con un chispas de la televisión, ¿eh? Sí, con uno de estos que pone las bombillas para que las actrices salgan sin arrugas y guapas, ya sabes, ¿eh? Incluso para las de más de 80, ¿cómo está la fallecida esta, la...? La Sara Montiel. Sí, la Sara esa, la moscatela Montiel, esa, esa, de la mancha como el Quijote o este, pues, sí, porque, ¿cómo salen? Siempre prefectas, inmaculadas, como con la cara, con la cara de la, de la Virgen Blanca, oye, nacarada, ¿eh? Nacarada. Pero, ¿qué estaba diciendo yo? ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, eso, pues que la Marichu me dijo, claro y rotundo, ya puedes poner mar por medio con estos de la televisión, porque te sacarán todos los cuartos, porque esto es mucho, mucho, mucha, mucha apariencia y mucho, mucho de boquilla, ¿eh? Mucho de boquilla y, y bueno, pues, es todo lo que pasa, pero, y de las palpitaciones, ¿qué me vas a decir? Me vas a decir, ah, bueno, alto, alto, igual no me digas, ¿eh? Casi, casi, porque igual este me cobra la consulta, ¿no? Igual me cobra la consulta, 20 euros el gazpacho este me cobra... No te voy a cobrar. No sé, bueno, bueno. Aunque si me sigues llamando a cosas así, igual te mando unas inyecciones dolorosísimas. Ay, no, oye. Para los estrasístoles. Para los estros de mosto, los estresístoles. Estros de mosto. Bueno, la cosa es que esta Marichu ya me decía, pon por medio, porque estos, eh, mucho de boquilla, mucho paripeito y, además, que ni comen de fruta. Bueno, comer. Comer ya veo que estáis comiendo, buena pinta tiene lo que estáis comiendo, ¿eh? En eso se confundía la Marichu, que ni comer, lo sé. Voy a probar, oye. No me torno a esas cochinas, joder. ¿Qué me has llamado? ¿Cochina? ¿Eh? ¡Tacaño televisivo! Cochina en la cocina. Arrinconaste los cacharros y te fuiste sin fregar. Cochina, me estás llamando y te están viendo los de la televisión, ¿eh? Se te va a caer el pelo que tienes. Aquí no tenemos mucho negocio. A mí son muy formales, ¿eh? Además, luego, con el camarón o el gaspa... Oye, camacho, camacho. Hoy, pues luego haremos negocio, como me has dicho, ¿verdad? Luego haremos, sí. Bueno, ¿y tú? ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? Que se te va a caer el pelo que no tienes. ¡Calborota! ¡Más que calborota! La única calborota es usted. ¡Lárguese de una vez! ¡Venga! ¡Sardina frescue! ¡Sardina frescue! Ya lo siento, señor Camacho, y ustedes también. Entonces, lo único que se puede hacer con esto es hacer así y desaparecer un rato y calmarnos todos, ¿vale? Y ahora la publicidad. Electrolavesa. El mejor sistema, su mayor confianza. Hola, buenas a todos y a todas. Soy Álvaro del restaurante Andere. Este es mi lugar de trabajo donde cada semana vamos a elaborar platos del restaurante a nuestros invitados del programa Tu Alma por una Cena. Este es nuestro comedor de carta, donde solemos sacar a nuestros clientes y amigos esas últimas creaciones de nuestra cocina tradicional con toques vanguardistas. Aquí estáis, en nuestro pequeño tesoro, el jardín, en un entorno natural, resguardo de la lluvia. ¡Suscríbete! 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 Piérdase para reencontrarse en los parajes. Si quiere evocar el pasado en un hotel encantador y moderno, los parajes. Por unos días no piense. Relájese y disfrute en un hotel mágico y especial. Los parajes. Y en una villa monumental. La Guardia. Todo esto y mucho más en La Rioja La Besa. Su punto de encuentro. Los parajes. Su hotel para recomendar. ¡Qué bien huele! Delicioso. Hacía tiempo que no probaba un café tan rico. Pues es mi café de toda la vida. ¿Ah, sí? Bueno, Ignacio, me tienes que contar el por qué este lugar, el campo de golf de Hundir, es tu lugar mágico. Bueno, verás, realmente hay montones de rincones de Vitoria que son maravillosos. Pero a lo largo de mi vida me he practicado deportes que requerían cierta preparación física. Y con los años te vas adaptando, claro. Y en el último año, en lo que llevamos de año, he descubierto que el golf es un deporte magnífico para cualquier edad. Porque es un deporte en el que se camina mucho. Se camina en cuestas arriba y en cuestas abajo. Y luego pasa una cosa. Los que somos malos caminamos más. Porque no llevamos la distancia del hoyo derecha. Como la bola se nos va para un lado y para otro, tenemos que ir a ese lado. Es como el cazador que va andando y dice, he recorrido siete kilómetros, pero su perro habrá recorrido el doble o más. Porque ha ido de aquí a allá todo el tiempo. Mis aspiraciones en el golf son llegar a jugar con otros compañeros de golf sin darles la lata. Aquí estamos con César, que va a hacerle la pregunta a usted, señor Camasso. ¿El ejercicio desmedido es bueno para el corazón? El ejercicio en general, sobre todo el ejercicio contra poca resistencia y mucho movimiento, como los edificios como trasladarse, nadar, correr, andar en bicicleta, etc., son muy buenos para el corazón. Pero los ejercicios que se hace el esfuerzo contra una gran resistencia no son tan buenos para el corazón. El levantamiento de pesas, algunos momentos del squash, pero el ejercicio desmedido, es decir, el esfuerzo demasiado brusco o demasiado violento a una edad inadecuada, por ejemplo, a los 20 años es difícil hacer demasiado ejercicio. Pero a los 50 se puede hacer demasiado ejercicio y eso puede provocar un infarto. Es decir, los movimientos del corazón cuando está con mucha fuerza latiendo, etc., etc., si hay alguna placa, puede romperse la placa y producirse una obstrucción de una arteria coronaria sin que sea una persona que tiene ni factores de riesgo ni nada. Simplemente en ese momento ese ejercicio violento ha producido por cizallamiento una rotura de una plaquita en una arteria y el organismo se ocupa de taponarlo. Entonces, al taponar la rotura, tapona la arteria también produciendo un infarto. ¿Qué medidas podemos adoptar para evitar un infarto? Hombre, para intentar evitar un infarto. Porque no se puede tomar ninguna medida que garantice no tener un infarto. Pero básicamente son controlar muy bien los factores de riesgo, que son el colesterol, sobre todo la diabetes, el tabaco, el colesterol, el sedentarismo, la hipertensión. Esos son los factores de riesgo que podemos controlar. No podemos controlar ni la nuestra edad, ni la herencia genética que tenemos, ni lo que hemos probablemente comido de niños. Pero esas otras cosas sí. Entonces, mantener un equilibrio entre eso, una dieta adecuada, un ejercicio físico saludable, y evitar el sobrepeso, cuidar la hipertensión, no fumar, no fumar, no fumar, no fumar, no fumar. No sé si lo he dicho, claro, no fumar. Esas cosas. Otra preguntita. ¿Qué relación hay entre los infartos y el estrés? El estrés puede ser un factor desencadenante de un infarto. Lo mismo que el ejercicio físico muy violento en un momento determinado, la tensión emocional puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Contaré un ejemplo. Es que se han dado en la historia algunas veces infartos de miocardio y muertes súbitas y accidentes coronarios agudos en las relaciones sexuales ilegales. Ah, encima las ilegales. Más frecuentemente en las ilegales, porque se pone, parece ser, yo no lo sé, pero parece ser que se pone mucha más carga emocional en una relación sexual ilegal o inadecuada o fuera de lo que es la relación sexual matrimonial. Se pone más pasión, se pone más esfuerzo, se pone más yo qué sé qué, que son más frecuentes los problemas coronarios en ese tipo de relaciones que en las relaciones sexuales normales. Tengan ustedes eso en cuenta. Y no se puede engañar a su pareja, porque le puede tocar un infarto y mire qué marrón, mire cómo les van a pillar sin ropa, en una cama ajena y a ver lo que dice después la esposa o el esposo. Lo tienen ustedes un poco complicado. Así todos, curas, monjas, en fin, nos lo pone fatal. No, no, pero también el estrés del esfuerzo emocional, de una situación de gran tensión emocional, el que le da el purrús en un partido de fútbol, en una final, en un tribunal, en un juzgado, esas cosas. Y aquí otra pregunta que nos dice, tres o cuatro pautas para un buen funcionamiento cardiovascular. ¿Cuál puede ser? Cardiovascular significa muy bien, no solo el corazón, sino las arterias. Ah, las arterias. El corazón y el resto de las arterias del organismo y de las venas. Tres o cuatro son las mismas de siempre. El ejercicio físico, regular, no contra una gran resistencia. La alimentación adecuada, rica o pobre en grasas saturadas animales. La mente relajada y despierta y abierta a las maravillas que nos rodean. Y evitar, no sé si lo he dicho antes, no fumar. No fumen ustedes. Desde luego, así lo vamos a tener muy difícil con las tabaqueras. Pero fatal, fatal, fatal. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que les ha... Le han preguntado a usted todos los televidentes que le han visto por la calle y le conocen a usted. Y yo me dediqué el otro día a entrevistarles. Pero vamos a seguir con el programa. Y yo sé que cuando usted terminó, le dieron el título y lo marcó usted de médico cardiólogo. Hizo usted de médico rural un verano porque tuvo que suplir al médico rural. Y sé que fue en Navarra, en un pequeño valle perdido. Y se lo pasó muy bien, fue una buena experiencia. ¿Hubiera dejado de ser cardiólogo por ser médico rural? Cuéntanos. A ver, probablemente no habría cambiado mi profesión tal como la he hecho por aquello. Porque eso no hay nada perfecto en la vida. Pero para un verano, para una época corta, siendo yo joven, y habiendo hecho la especialidad en una clínica como la que hice, que era un sitio de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, para mí fue delicioso estar allí. Fue en el valle de Aezcua, en Navarra. Es donde está el bosque de Ligati. Sí, 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 lo sé. Yo vivía en una pensión, en una fonda, en un hostal, que era maravilloso, tengo un recuerdo precioso de aquello, y disfrutaba con la gente muchísimo. El trabajo, aunque tenía sorprendidos a la gente a mi alrededor, de lo que yo trabajaba, era la cuarta parte de lo que yo trabajaba cuando trabajaba haciendo la especialidad. Y encima era al aire libre, me recorría a los pueblos, me recibía, trataba con personas. Fue una experiencia que yo creo que recomendaría a casi todo el mundo que estudia medicina, porque la medicina rural en la que la persona es la que importa, te enseña mucho. O sea, que en realidad fueron unas vacaciones, aparte de trabajo. Pues sí, un poco sí. En su casa, ¿qué hay? ¿Más escopetas o libros? Como yo sé la... No quiero que me diga qué hay más, pero yo quiero que me cuente cuál es su escopeta predilecta. Cuénteme alguna cosa sobre su escopeta favorita. Yo, a ver, soy cazador un poco por circunstancias. Un compañero mío de carrera, que éramos muy amigos, muy amigos, se fue a vivir a Toledo, donde en Toledo hay un mundo donde la caza se vive de una manera muy especial. Y en mis relaciones con él, pues no tuve más remedio que aceptar ir con él a alguna montería y a algunas cazas. Después me aficionaba a la caza. Ahora es una afición que estoy dejando un poquito. Sobre todo estoy dejando porque me dan pena los... Los animales. Sí, me parece sorprendente. O sea, que... Eso de que son los cazadores no es cierto. No, sí es cierto. Sí, es absolutamente cierto. Yo diría que son los cazadores, y ahora sí que me pongo entre los cazadores, somos algunas de las personas con más preocupación por el estado de la naturaleza. Porque la palabra ecologista se ha empleado de muchísimas maneras. Ecología es la ciencia que estudia la naturaleza. Lógicamente. Y ecologista es el individuo que se dedica a la ciencia que estudia la naturaleza. Se ha entendido que ecologista es el aficionado a la naturaleza, el que quiere defender la naturaleza. Pero la naturaleza no solo es Bambi y las películas de Walt Disney. La naturaleza es real y cruel en muchísimas ocasiones. No hay más que ver cualquier reportaje de los maravillosos parques de África y de la vida salvaje. La gente rural, del mundo rural, que viven cercanos a los animales, tienen un concepto de la ecología... Más cercano y más real que el resto... Mucho más real que los urbanos que hablan de la ecología, que los urbanitas que hablan de la ecología. Porque los que viven en el campo la necesitan la ecología. Ellos viven de ello. Les importa mucho cómo esté aquello. Y los cazadores se incluyen en el... Los cazadores sensatos. Entre los cazadores hay de todo, como en todas partes. Ahí está, como en la vida misma. Como en la vida misma. Y los cazadores sensatos se preocupan de que los animales tengan su hábitat. Por supuesto que los matan. En una acción cruel y con sangre. Que es lo que a mí me está apartando un poco de la caza. Pero, salvo ese momento, salvo ese instante, que el cazador se preocupa mucho. De hecho, realmente, donde hay caza es cuando hay cazadores. Porque donde no hay cazadores, aquí no hay caza. Donde estamos ahora mismo no hay caza. Bueno, si nos sale ahora un gamo por aquí, tengo un salto. Nos ha salido una pescatera. Una pescatera, una vermiana. Bien, otra cosa. ¿Cuándo ha sido la última vez que la he llevado a Carmen Zunzarren algo de caza? Alguna pieza de caza. ¿O se pasa antes o esté por la palabra gastos? Hace muchísimo tiempo. Desde luego, caza que haya sido hecha por mí, yo creo que nunca. Porque yo cazo jabalíes casi solamente. Entonces, en mi casa aquí he pintado una pierna de jabalí. Alguna vez sí le he llevado caza de otros amigos cazadores, perdices, por ejemplo, que me han regalado y las han preparado en casa. Y me parece una maravilla comer esos perdices. Son mucho más ricas que las perdices de corral. Lógicamente. Bueno, usted tiene dos hijas. Dos hijas, yo sé que las adora. Son unas chicas fantásticas, maravillosas. Entonces, ¿no ha echado nunca de menos tener un hijo que hubiera seguido sus pasos? Que si fuera ahora cardiólogo, ahora que se marcha usted, dice, pues ahora usted, mi hijo es cardiólogo. Me le dejo todos mis pacientes. No. No por ser cardiólogo. Me habría gustado tener un coleguilla. Ah, un coleguilla. Me habría gustado tener un colega para compartir con él cosas que se comparten entre hombres y entre mujeres no. De forma que yo, quizá un poco idealizado, echo de menos, lo que habría sido tener un hijo varón y haber compartido con él cosas que se comparten entre hombres. Porque las cosas que mi mujer comparte con sus hijas... No son las mismas que usted. No son las mismas que yo comparto con mis hijas. Y observo con envidia que existe un feeling, una relación más estrecha que la que yo puedo tener con ellas. Con un chico quizás habría sido así. Pero mi mujer me reprocha que yo desincentive a mis hijas para que fueran médicos. Bueno. Porque pienso que la medicina es una profesión muy comprometida. Muy dura. Maravillosa. Maravillosa a veces, pero muy dura. Bueno, usted, como es muy cabezón, consigue, por cabezonaría y por inteligencia, absolutamente todo lo que se propone. Eso tienen, dicen, dicen los sesudos, que es por ser hijo único. Ahora se está llevando mucho eso. ¿Eso tiene alguna razón de ser o no? Hombre, si entendiendo como hijo único entendemos la pataleta de... Y dar la tabarra hasta que lo consigues, me parecería una pena. Pero no es verdad que yo consiga todo lo que quiero. Lo que sí es cierto es que soy bastante constante cuando deseo algo. Mira, Antoine de Saint-Exupéry... Sí. Le conozco un viaje nocturno, ¿qué más? Murió en la Segunda Guerra Mundial, escribió muchos libros y muchas cosas. Pero decía que en la vida casi todo lo que uno se propone seriamente lo consigue. Lo acaba consiguiendo para ti. Pero es imprescindible proponérselo muy seriamente. Y estar dispuesto a dejar otras muchas cosas para conseguirlo. A mi alrededor hay amigos que lo han hecho. Lo han hecho, tengo un amigo que es piloto de comercial, que tenía, se dedicaba a una empresa de aquí en Vitoria. Pilotaba la avioneta cuando yo hacía paracadismo deportivo. Y al final se hizo piloto comercial por narices. Porque se empeñó, se empeñó muchísimo. Y le admiro por ello. Bueno, Antoine de Saint-Exupéry también es muy famoso, aparte por Vuelo Nocturno, por lo que he dicho, es por El Principito. Todo el mundo debería leer ese libro. Bueno, otra cosa. Usted como médico tiene muchos amigos. Bueno, no como médico, por ser usted como es. Pero dentro de la profesión, quitando los que tuvo usted cuando estaba en la carrera, no tiene muchos amigos médicos o sí. Sí. O estos no son muy endiosados o porque... No, no, no. ¿Una raza aparte o no? No, que va, en absoluto. Lo que pasa es que yo creo que... A ver, tengo amigos médicos muchos. Muy buenos amigos médicos. Tengo más amigos que no son... Mis amigos más íntimos, algunos son médicos y otros no. Más los que no que los que son médicos. Pero no porque sean una raza aparte, sino porque es difícil compartir el trabajo y la amistad. El trabajo día a día en un trabajo tan duro como el mío, tan duro, tan estresante en ocasiones, tan tenso en ocasiones, eso no es fácil de compartir con una amistad después de fuera. Mis amigos son... Mis amigos de Vitoria son entre mi panda, los que yo llamo mi familia, pues no hay médicos. Y enfermera, y hay gente que se dedica a otros muchos trabajos. Bueno, señor doctor, quiero que ahora se ponga en situación. Yo le digo un par de frases y usted evoca y me dice lo que ve y dónde se siente allí, dónde se encuentra. Un gin tonic, una puesta de sol y el mar. En Menorca. En Menorca. En un rinconcito concreto de Menorca. Bueno, bueno, pues a ver, que nos cuente ese rinconcito secreto. Que nos cuente ese secreto. Ese rinconcito que uno lleva en la vida y algunas veces en el alma debe de mantenerse en secreto. Y lo comparte con Carmen. Sí, con Carmen. Bueno, pues entonces yo sé más o menos por dónde anda la cosa. Bueno, y otra cosa. Ahora pasamos a la pregunta del profesional. Un profesional, un médico, además, amigo personal de nuestro invitado, que es Juanma Berafajardo, le hace una pregunta. Bueno, le hace varias. Yo las le cuento las dos, que no están grabadas, para que me las conteste rápidamente y luego la que él decididamente ha dicho esta. Bien. Él me dice, yo quiero saber, porque soy un curioso, ¿qué hizo usted con el primer sueldo que ganó cuando le dieron el titulito? Y la segunda, que a ver si ha dejado de ser motero. Y la tercera, vamos, cuando se vaya usted a Menorca, va a estar dando vueltas por la isla con su barco y se va a olvidar de nosotros. A ver, la primera, me acuerdo perfectamente. Compré un regalo a mi padre y a mi madre. Bueno, bueno, bueno. Eso se llama ser un buen hijo. La segunda es... ¿Era? ¿Cuál era? Además, se me ha ido a mi santo el cielo. ¿Qué era la segunda? A ver, a ver si seguía siendo motero. Sí, seguía siendo motero. Lo que pasa es que la edad no me permite. Tuve un leñazo gordo con una Yamaha 900 centímetros cúbicos. Ah, y es nada. Y desde entonces, miré la moto de farina diferente y ahora tengo una scooter. Una scooter de 250 centímetros cúbicos que me encanta. Me gusta mucho y también la bicicleta. Y la tercera, cuando me vaya a Menorca, que no me voy a ir a Menorca, que Menorca es un sitio maravilloso para estar... Ya nos lo contará dentro de unos años, les diré a ustedes. No, no. Me engañó mi mente. Está en Menorca. No, no, no. Mi casa está en Vitoria. Y mi mujer lo dice con toda claridad. Nuestra casa es esta. Entonces, yo iré a Menorca y daré la vuelta a la isla en el barco en alguna ocasión, pero en alguna ocasión. Y no me olvidaré de mis amigos, que nunca me olvidaré de mis amigos. Eso espero, como me tenga que ir a Menorca. No, no, que yo no estaré. A vivir a Menorca, porque mi cardiólogo se marcha allí. Fatal, ¿eh? Yo viviré aquí. Tu cardiólogo... A ver, a ver. No, yo ya no seré cardiólogo. Vamos a ver. Señor Camacho, Entonces seré un señor mayor. Señor Camacho, aunque sea usted muy mayor, usted me dijo el otro día, yo siempre seré tu cardiólogo y siempre estarás ahí conmigo. Ah, bueno, claro, sí. Vale. Una cosa es que luego me digas, mira, pero habla con Pepito Pérez y yo hablaré con Pepito Pérez. Gracias a mis amigos, claro, claro. Electrolavesa. El mejor sistema, su mayor confianza. Bueno, Ignacio, mi querido colega y sin embargo amigo, después de toda esa vida tan intensa que has tenido dentro de la sanidad y dentro de otras muchas situaciones, ¿qué cojones vas a hacer ahora? ¿Cuando me jubile? Sí. Bueno, esto sí que me lo compro. No sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que yo quiero hacer. Esperemos, esperemos que pueda usted hacer todo lo que quiere hacer. Quiero, a ver, quiero leer, quiero... mientras piensas, voy a probar, porque tiene una pinta. Quiero pintar. Bueno, bueno, bueno. Pintar a cuarelas. Ahora me dice que pinta. Quiero navegar. Quiero jugar al golf. Juega al golf. Eso juega al golf. He empezado hace poco. No sabía, siempre había mirado yo con cierta displicencia a los jugadores de golf, pero empecé hace un año, ahora hace un año. Y estoy encantado, me parece un deporte maravilloso en el que se pueden encontrar muchas cosas agradables como naturaleza, aire libre, ejercicio físico, todo antes de estar quieto en la butaca viendo la televisión después de comer. Bueno, como nuestros televidentes estarán cenando, yo lo que quiero es que usted, mientras yo me como esto, que es fabuloso, está buenísimo. Vamos, vamos, pásense por aquí porque esto es fantástico. Aquí en el Andere hacen unas cosas de pecado. ¡Que me cuente un chiste! ¡Que me cuente un chiste! Por favor, un chiste así, a volte pronto es muy difícil de contar. Pero si usted, lo estoy diciendo con el corazón porque él sabe que yo le quiero mucho, es un ganso, pero un ganso, Ilson, él habla de un amigo común, Willy Toledo, que es fantástico con tantos chistes, un saludo, ya siento, no creo que nos veas Willy, pero si nos ves, un saludo de los dos. Pero yo sé que si Willy Toledo es bueno con tantos chistes, él es genial. No. Entonces que, sí, señor Camacho. Willy Toledo cuenta los chistes maravillosamente. Yo creo que es la persona que mejor he oído contar chistes en mi vida, contando incluso a los profesionales. Pero ya sí, es que, ves, eso es lo malo, que tiene un chiste y no se puede contar de repente, hay que caldear un poco. Pero bueno, de todas maneras, te contaré uno. Como soy guzcuano, uno de mi pueblo le dijo a otro, oye, José, ¿tú sabes cómo se llaman los del Goibar? Y dice otro, ¿pero qué? ¿Todos? Ha sido corto, pero intenso, ¿no? Sí, pues ya está. Bueno, bueno, una cosa que no sé si saben, o sea, que es que este señor ha hecho de todo. De hecho, de hecho, cuando estaba estudiando allí en Pamplona, pertenecía a un coro que ganó un premio a nivel nacional, un coro universitario. No le va a pedir que me cante ahora a capela. Pero es importante que sepan que allí conoció, no en ese coro, sino en otro que era... Bueno, no en el que ganó, pero en otro que está. Ahí está. Conoció a Carmen, a Carmen González, su esposa. Que además Carmen, Carmen, es una gran señora, yo la quiero muchísimo, le ha dejado siempre hacer lo que le ha dado la gana. De hecho, como siempre le ha encantado en los deportes de riesgo, pues al poco tiempo de salir, que estaba escalando aquí el buen señor y casi se mata. El susto que se lleva la pobre Carmen. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, estábamos, estábamos muy cerca de Pamplona, hay un pueblecito que se llama Echauri, donde hay una escuela de escalada y hay una pared, bueno, muchas, hay una rueca, el uso de Echauri, la mano, y yo estaba en una de las paredes esas y le fui a enseñar lo que es un rappel, que es una bajada, como lo hacíamos entonces, porque ahora se emplean instrumentos bastante complejos, que la cuerda pasa por varios sitios, pero entonces pasaba por debajo del muslo, por el hombro, yo me ponía el cuello debajo del gorro para que no me quemara la cuerda y se agarraba así y a la cuerda de abajo y bajábamos por la pared haciendo un rappel así. Yo estaba cansado porque yo me estaba escalando todo el día y cuando me bajaba, estaba quemándome la cuerda en el hombro, quise ponerme mejor el gorro para lo que solté la mano izquierda, que fue una imprudencia tremenda y entonces me encontré con que la mano derecha no me estaba sosteniendo, empecé a aflojar, a aflojar, no, a aflojar la mano y no podía conseguir encontrar la cuerda que estaba colgando desde mi hombro derecho hacia abajo y no podía porque en cuanto hacía el gesto las piernas se me iban además y me iba a quedar... Entonces, pasé un momento mal rato y nada, al final la encontré, bajé pitando hasta abajo y cuando llegué abajo me dijo Carmen, qué bonito, y digo, sí, sí, ¿a poco has estado tú de ver algo verdaderamente bonito? Bueno, pero no crean que ha sido eso lo que ha hecho, ha hecho de todo en esta vida de deporte de riesgo. Entre ello, lo que hacía y además era saltar en paracaídas, pero como era muy caro, daba clases de paracaidismo aquí en Vitoria hace años, hace muchos años. Sí. Y una cosa que no saben ustedes y que a mí me parece genial, sobre todo, es que como era muy caro y una cosa de las pocas que no ha conseguido nunca era tener un buen equipo de saltos de paracaidismo, ¿no? Un equipo fantástico y no lo conseguía. Entonces, se le ocurrió una idea, una idea que la quería vender, él no la va a contar, pero era muy curioso porque se la quería vender a una marca de pantalones, como no se pueden decir las marcas, yo se lo gané. Una marca de pantalones y una marca de whisky. Ahí está, la marca de pantalones era algo así, déjalo bailar, y el whisky era muy famoso en aquella época, pero la idea era fantástica, yo estoy convencido, pero absolutamente convencido que si lo hubiera hecho no sería cardiólogo hoy, sería otra cosa, igual se dedicaba a ser actor, que lo cuente, que lo cuente. No, bueno, era sencillo, en una revista americana yo vi la idea esa, no se me ocurrió a mí, tengo la revista con un paracaidista que pone tequila, una marca de tequila, entonces, éramos cuatro amigos, paracaidistas, aquí en Vitoria, éramos más, pero cuatro que estábamos siempre juntos, entre ellos sobre todo tres, Jesús Mari y Alfredo, y yo, y pensamos que podíamos vender la idea de que una empresa nos pagara los equipos de paracaidismo que no valían tanto, no eran tocar los dos, paracaídas y el arnés, y saltar con la publicidad de su marca en el paracaídas, en el campo de fútbol del Alavés o de la Real o del Atleti Vilo, en un descanso. En realidad, era el Atleti y además quería, quería una final, o sea, ahí es nada, bueno, y lo hubiera hecho, lo hubiera hecho. Sí, sí, es claro que lo habría hecho, sin ninguna duda, lo habríamos hecho, nos habría encantado hacerlo, pero no conseguimos que nadie lo financiara, nadie le gustó el idea, se ha hecho después, Sí, sí, eso ya lo sé, pero es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Amigos míos de Madrid saltaban en el Jarama, en las carreras de Fórmula 1, saltaban en el Jarama, cuando había el Jarama. Bueno, y una cosa también además muy curiosa, que ustedes tampoco saben y es realmente impresionante, ¿saben ustedes que entonces hasta el Ejército Español les dejó alguna vez un avión de estos de carga, que no sé cómo se llama, él nos dirá la marca del avión para lanzarse? Sí, era un programa que hacía el Ejército que era, cedía un avión que es el Aviocar, que es un avión, es un avión fabricado en España, Casa 212, es un avión de carga pequeño, con mucho motor, dos motores, de esos que tienen la parte de atrás con una plataforma que se baja y puede bajar un jeep o subir un jeep, pueden llevar tropas y materiales, y cedía un avión y dos tripulaciones y el combustible y nos pasábamos todo el día subiendo y saltando, subiendo y saltando, subiendo y saltando y era impresionante porque es un deporte caro, pero así pues era, o sea, lo podíamos hacer. A ver, don Ignacio, ¿cómo vamos a adelgazar con las cosas tan fantásticas que nos trae aquí a Álvaro? Y bien, ¡buf! Menos mal que son... O sea, yo prefiero colesterol, con estas cosas prefiero colesterol, ¿qué quieres que te diga? ¡Ay, qué bueno! Ustedes ya saben, aquí, esto, en nuestro restaurante, en nuestro infierno, en Grandere. Un higo. Un higo, ¡ay, qué bueno! Bueno, es fantástico, fantástico, fantástico. Te pongo un poco más de vino. Por favor. Bueno, 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 bueno. Hay que darle un 10 a Álvaro. Sí, verdaderamente. Porque, de verdad, en la cocina es de lo mejor. Y joven, e innovador también. Y, por cierto, ¿sabes que se va a aprender a Pamplona? Un día le preguntaremos con quién está aprendiendo a redondear sus platos. Ajá. Bueno, 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 de verdad. si tienen ustedes envidia, ya saben, no pasen envidia. Vayan a un restaurante a la vez, vitoriano. Y si puede ser a Landere, pues fantástico. Porque, de verdad, les van a atender como los propios ángeles. Y es nuestro infierno, que sepan. Bueno, pues ahora enseguida, ahora enseguida nos llega el café. Bueno, y hablando de productos alaveses, de consumir productos alaveses, uno de los mejores cafés de este estado es de aquí, de Vitoria. Y lleva muchos años con nosotros. Cafés La Brasileña, de verdad, es un café excelente. Y además, le tengo que agradecer no solamente a Cafés La Brasileña, sino a la familia Ibarrondo, que son los que de verdad, de verdad, mantienen esta empresa, que sigan muchos años y que les quiero mucho. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ha sido todo! Y bueno, o sea, ¿saben ustedes lo que es disfrutar en una entrevista? Estoy encantado disfrutando en una entrevista con aquí el señor Ignacio Camacho. Les he dicho al principio del programa que van a pasar ustedes fenomenal, que van a ustedes a disfrutar y la verdad es que, de verdad, lo mismo que yo estoy disfrutando, seguro que ustedes lo están haciendo conmigo. Las flores las voy a quitar un poco de aquí, mira, esto, la verdad que es un detalle precioso que Flores Arancha nos ha dejado es una chica excelente y hace unos centros realmente espectaculares. Bueno, y el café, el café para mí es de una de las mejores empresas de este país y encima es de aquí, de Vitoria. Café es la brasileña, de la familia Barrondo, una gente encantadora y buena donde los haya y eso, que llevan toda la vida con nosotros. Sigan, ustedes, les quiero. Ah, y no sé si sabes, doctor Gamacho, que ahora es eso que se llevan tanto las capsulitas para hacer café. Ellos también tienen capsulitas para cualquier tipo de máquinas, o sea que consuman productos alabesas, por favor. Y ahí va, el final, el final, aunque a mí me gustaría seguir con usted mucho más tiempo. Hemos dicho antes que le hubiera gustado a usted tener un hijo para ser su colega, para compartir cosas. ¿No se plantea que esa situación le puede pasar con un nieto? ¿O piensa usted que los nietos son para los padres? Oh, pregunta muy difícil de responder, sobre todo en la segunda parte. Yo creo que los nietos son para los, vamos, los niños, los niños son para los padres. Yo ya no tengo edad para que un nieto mío pueda ser un colega mío. Yo podría disfrutar lo indecible viendo crecer a un nieto mío, pero ya tengo los años que hemos hablado antes y todavía no tengo nietos, de modo que si un nieto naciera ahora o dentro de un año, pues me pillaría bastante mayor. Sería para mí una delicia, una delicia que además valoraría de una manera tremenda verlo crecer y enseñarle cosas y contarle cosas y disfrutar con él solo de su presencia, pero no sería un colega. Un colega, yo le decía de haber tenido un hijo siendo yo joven. Cuando tuve mi primera hija, si hubiera sido un hijo o la segunda si hubiera sido un hijo, ahora tendrían una edad adulta y a lo mejor habría sido un problema porque los hijos nunca se sabe cómo van a resultar, pero efectivamente yo creo que los hijos deben de ser de los padres y yo habría querido tener un hijo mío, un colega mío. Mi padre, que habría sido su abuelo, habría disfrutado de él muchísimo sin ninguna duda, pero mi padre me tuvo a mí, que yo también era hijo varón y yo no he tenido hijos varones. Entonces, bueno, a ver, tampoco lo he tenido un tío en América, yo qué sé, pero quiero decir que no he tenido hijos varones y me hubiera gustado, pero mis hijas han sido una cosa... Le han dado muchas, pero muchas satisfacciones. Muchas. Bueno, don Ignacio, Miguel, la espada, le regala este estuche para que siga disfrutando del buen Rioja que hemos tenido en la cena. Hombre, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a Miguel la espada, sobre todo a Miguel la espada. Bueno, César, tu pregunta ha sido la elegida. Te llamaremos para que recibas también pues un estuche con el mejor vino de la bodega de Miguel la espada. Que lo disfrutes. ¡Carmenchu! Venga, deja de... haz mucha guerra, pero cuando te necesitamos es que no apareces. ¿De qué querés? ¿Querés sardinas? No, no, queremos que ya que estás dando guerra despidas a nuestro invitado. Conmigo, conmigo. ¿Cómo no? ¡Camacho! ¡Uy, te lo has aprendido! ¿No eras bislésica? Sí, claro, hoy encantado. ¿Habéis hablado de todo lo que tenéis claro y todo? Sí. Gusto ahora está. Gusto, ¿está? Ay, qué bien. Ay, qué bien, qué bien te queda la usquera. Oye, oye. Berniana tenías que ser. Ahí va. Oye, entonces nos estamos despidiendo. Lógicamente. Desde luego he tenido poca suerte con el jefe. Poco mercado. Y tú también. Aquí vengo yo de favores, pero en vez de pescatera paro a la tontorrona del norte. Ah, eres la tontorrona del norte. No sé, yo poco... Yo pensaba que justamente eras dislésica. Poco negocio. Bueno, ¿qué? Entonces ya... Bueno, nos despedimos a... Vamos, ya, ya absolutamente, porque si no, me vende... Me vende las anchoas. Sí, me va a comprar todas. Ya no sé si tenemos... No, ya te ha dicho un kilo. Uy, aquí... Bueno, de verdad, ha sido un placer estar con el señor Camacho, con Ignacio Camacho, un cardiólogo fantástico, el mejor cardiólogo del mundo para mí, si lo juro. Qué guapo es este hombre. ¿Has visto? ¿Lo has visto? Ha visto de tu pueblo, casi. Bueno, vermeo es vermeo, ¿eh? Pero, pero aquí este, guipuzio, de guipuzcoa, ¿cómo le llamas tú? ¿Cómo le dices en euskera? Guipuzcoa, ¿no? ¿Quiipuzcoa? Ah, ¿quipuzcoa? Pues bueno, dejo a dos guipuchis y yo sigo pensando que hay que consumir productos alaveses. Ahora, enseguida les veo. Sigue el programa. Electrolavesa. El mejor sistema, su mayor confianza. Hola, buenas a todos y a todas. Soy Álvaro del restaurante Andere. Este es mi lugar de trabajo donde cada semana vamos a elaborar platos del restaurante a nuestros invitados del programa Tu alma por una cena. Este es nuestro comedor de carta donde solemos sacar a nuestros clientes y amigos esas últimas creaciones de nuestra cocina tradicional con toques vanguardistas. Aquí estáis en nuestro pequeño tesoro el jardín en un entorno natural resguardo de la lluvia. Piérdase para reencontrarse en los parajes. Si quiere evocar el pasado en un hotel encantador y moderno Los parajes Por unos días no piense Relájese y disfrute en un hotel mágico y especial Los parajes y en una villa monumental La Guardia Todo esto y mucho más en La Rioja La Besa Su punto de encuentro Los parajes Su hotel para recomendar Qué bien huele Delicioso Hacía tiempo que no probaba un café tan rico Pues es mi café de toda la vida ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Muy buenas noches señoras y señores Estamos en una tierra muy especial Estamos en La Rioja En La Rioja La Besa Y dentro de La Rioja en uno de sus pueblos más emblemáticos En La Guardia Donde el vino y el arte van parejos y dentro de La Guardia hay un lugar realmente mágico realmente encantador Los parajes Este lugar maravilloso este hotel que yo les aconsejo que vengan a visitar y en él el alma mater es nuestra anfitriona Chari ¿Cómo es eso de liarse la manta en la cabeza en un negocio tan difícil tan complicado tan arriesgado como es el de los hoteles? ¿Cómo se te ocurrió Chari? Porque siempre he pensado que quería hacer un hotel toda mi vida Ya te lo he dicho no un hotel sino la casa de cada uno que viene a este hotel Y lo has conseguido porque la verdad es que es un hotel vamos de cuento de hadas es un hotel fabuloso es un hotel a todo mimo y que todos ustedes van a disfrutar Esta habitación es una de las que hay y son todas todas ellas diferentes Chari ha elegido los colores ha elegido las telas ha elegido todo y con la ayuda de sus decoradores ha hecho algo precioso de verdad digno de ver Fíjate lo más curioso es cuando se va el cliente te dice oye ¿dónde has comprado estos colchones? ¿y dónde has comprado estas sábanas? Eso es lo más curioso Yo nunca me había percatado esto de ningún hotel pero cuando se va al hospedado lo primero que nos dicen porque son vamos cómodos no comodísimos o sea que te metes en la cama y dices precioso no maravilloso el pueblo de la guardia la villa de la guardia amurallada con cosas maravillosas pero en la cama se están de cine o sea que no me levanto no me digas que hay alguno que no se ha levantado de la cama no de verdad y de preguntarnos dónde los hemos comprado y ir a comprar ellos pues nada ya saben que un valor añadido las sábanas y el colchón que es muy importante por supuesto en una noche es importantísimo la cama muy importante para todo bueno de nuevo con ustedes en la última parte de nuestro programa desde aquí desde la guardia desde los parajes y hoy hoy vamos a visitar un par de cosas también muy curiosas la primera una bodega la bodega preciosa pequeñita fantástica de Miguel la espada y lo segundo un lugar único un lugar que a mí me llena de de emoción porque es un lugar que tiene alma que es un dolmen el dolmen de la hechicera estamos con Miguel la espada aquí en el nuevo su bar un sitio encantador que toda la gente joven conoce y algunos menos jóvenes seguro que ustedes están bien y estamos con su vino con el vino de la rioja la besa Miguel la espada él lo va a abrir y lo vamos a degustar Miguel te voy a pedir que nos cuentes nos han hecho ya varias catas diferentes bodegueros tú eres diferente porque eres aparte de bodeguero eres enólogo que nos cuentes realmente qué hay que hacer para que cualquier persona haga una buena cata sepa hacer una cata así o es difícil hacerlo de una vez pues aprender a catar vinos de una sola vez francamente difícil hay que tener interés y hacerlo muchas veces entonces quiero que nos hagas una cata hay que dejar caer el vino de alguna forma o no tiene que tener una inclinación la copa o todo es un poco un juego pues sí que hay unas ciertas pautas para servir un vino en una cata pero tampoco hay que volverse loco hay que hacer las cosas con una cierta normalidad suavidad y sin escanciarlo vemos que tiene un color fantástico un olor super especial todas estas cosas lo diferencian de un buen vino y de otros vinos que no son de nuestra tierra o no bueno pues por supuesto que los vinos alaveses tienen sus connotaciones especiales especiales y diferentes bueno o que los hacen diferentes de los vinos de otras zonas entonces sí que podemos decir que podemos al olor y al sabor de él pues definirlo claramente además y el olor cuando es un vino joven es diferente a cuando es cuando es un crianza y cuando es un reserva o no cambian los colores y los olores totalmente cambian las tonalidades los colores y los aromas por supuesto y el sabor van evolucionando no solo desde del momento en que pasa la barrica sino luego en botella también siguen evolucionando en colores y en aromas también a ver como eligió la Rioja y dentro de la Rioja la guardia como su lugar para poner la bodega la bodega Miguel la Espada bueno pues esto fue no fue casual porque el tema de la analogía me vino pues simplemente leyendo porque no hay tradición familiar ni nada pero a mi me gustó empecé lo que te comento leyendo y al final el tema me atrapó y me decidí a estudiarlo después de haber estudiado otra cosa me decidí a estudiar analogía me fui a la guardia me asenté allí a estudiar y con un pequeño negocio también y bueno pues así empezó la cosa un negocio que mantienes que mantengo y desde luego el sitio no hay mucho que decir lo que no hemos hecho es brindar brindar con tu vino y es que es una cosa que hay que hacer por ustedes un vino con con una cierta y ligera acidez con un sabor a madera y con un sabor también y lo vemos a cuero puede ser puede ser fantástico fantástico este vino bueno que tiene este vino suyo Miguel la espada que lo diferencia de los demás vinos de la rioja a la besa uff difícil pero cada vino tiene sus particularidades sus connotaciones yo lo único que intento es hacerlo lo mejor que sé y que todo el trabajo del año de la viña luego quede reflejado en el vino que es lo importante augura usted un un buen final para los vinos a la besa o no o lo del vino es una cosa que ya está un poco pasada no para nada esto está en pleno auge y lo va a estar cada vez más es el tema del enoturismo tan de moda nos está dando a la guardia además mucho protagonismo a los pueblos a las zonas agrícolas y eso es importante creo que la gente tiene que saber que hay más aparte de las grandes ciudades no por supuesto y la última pregunta imagínese usted ha empezado tarde digamos como viticultor y como bodeguero ¿qué le aconsejaría a una persona joven que hoy en día diga pues a mí me encanta el vino y quiero ser también bodeguero ¿qué le diría? ¿qué tiene que tener aparte de la afición? lo que hay que tener es lo que he tenido yo ilusión por hacerlo que te guste y que desde luego que todo es posible bueno y vuelvo a beber por ustedes con un buen vino Miguel Laspada Dolmen Dolmen quiere decir en bretón mesa de piedra son monumentos funerarios colectivos que en ellos se enterraba a los miembros de una comunidad junto a una serie de objetos en su mayoría todos ellos de uso común que se consideraban su ajuar funerario los dolmenes son piedras enormes y son construcciones sólidas lo dicho esto es una verdadera gozada este dolmen es para de verdad para pasar un rato para pasar un fin de semana en esta zona de álava maravillosa como es la río Jalavesa lo dicho vengan aquí al dolmen de la hechicera al lado del billar muy cerquita de la guardia donde disfrutarán de la naturaleza y de la energía de este dolmen seguro que les ha gustado bien viene la pregunta con premio quiero que me digan qué significa la palabra dolmen en bretón dolmen en bretón vale los premios son dos pasar una noche en este hotel fantástico maravilloso que es los parajes y si son los segundos y han acertado pues nada tener un estuche de botellas Miguel la espada el teléfono está aquí impreso tomen nota y lo hagan rápido solo las dos primeras llamadas vale y ya decirles adiós que buenas noches que me lo he pasado muy bien con ustedes que descansen y que les aprecio suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenas a todos y a todas. Soy Álvaro del restaurante Andere. Este es mi lugar de trabajo donde cada semana vamos a elaborar platos del restaurante a nuestros invitados del programa Tu Alma por una Cena. Este es nuestro comedor de carta donde solemos sacar a nuestros clientes y amigos de esas últimas creaciones de nuestra cocina tradicional con toques vanguardistas. Aquí estáis en nuestro pequeño tesoro, el jardín, en un entorno natural resguardado de la lluvia. ¡Suscríbete al canal! En un hotel mágico y especial, Los Parajes. Y en una villa monumental, La Guardia. Todo esto y mucho más en La Rioja La Besa, su punto de encuentro. Los Parajes, su hotel para recomendar. ¡Qué bien huele! ¡Delicioso! Hacía tiempo que no probaba un café tan rico. Pues es mi café de toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí?